Diciembre de 2021 fue una buena época en ventas para los comerciantes del centro, teniendo en cuenta que era el primer año sin restricciones luego de la pandemia. Las ventas aumentaron en un 80% comparado con el año anterior. Para este año, teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo económicos que rodean el país, se espera un aumento del 10% comparado con el año pasado. Definitivamente esta temporada se define si ganamos o perdemos el año. El empresariado está preparado, los productos ya todos están en nuestras bodegas listas para exponerlos y ponerlos a disposición de todos los clientes y transeúntes. El aumento en el valor del dólar no es preocupación para los comerciantes que desde meses atrás se prepararon para este golpe que recibiría la economía mundial. Sabemos que en estos momentos, dialogando con algunos empresarios, algunos sectores, algunos productos podrían incrementar, otros no debido a que estábamos bien preparados en temas de abastecimiento. Sin embargo, podría ser muy subjetivo, digamos, y opcional el incremento en algunos productos en el centro de Medellín. Entre las estrategias planteadas desde los comerciantes se encuentra la ampliación de las zonas seguras del centro y promociones. Esto en alianza con la Secretaría de Espacio Público y Seguridad, todo con el fin de brindar mejor servicio. Estas zonas seguras irían desde la calle 45 Amador hacia todo Calabobo y eso nos va a permitir conectar Parque de las Luces, que es una zona peatonal y turística con toda la Plaza Botero. Los comerciantes también esperan que la ampliabilidad en el sector se redoble en estos últimos dos meses, además de hacer ventas superiores a la temporada del Mes de las Madres, que es la segunda más importante después de la Navidad.